Hola que tal, hoy vamos a ver como conseguir la munición de aliento de dragón para la escopeta R9 es una munición como veis autenticamente super cheta, vamos, revienta a gustísimo incluso aunque le des y no lo mates al tiempo muere por el fuego pero a día de hoy la forma de obtenerla está bugueada y os voy a explicar como tenéis que hacerlo para conseguirla ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que conseguir 10 bajas mientras nos deslizamos por el suelo ¿Y dónde está el bug? Pues parece ser que no te cuenta las bajas cuando te coges la escopeta partiendo de un proyecto es decir, si en la clase que te has creado coges la R9 partiendo de un proyecto en ese caso a día de hoy no se activa la misión y entonces no te cuenta las bajas entonces tenéis que cogeros la escopeta R9 de casa y crearos vuestra clase ¿Y qué hay que hacer? Hay que deslizarse por el suelo justo así como he hecho ahí tienes que deslizarte por el suelo y en el momento en el que te estás deslizando que está la animación en la que estás deslizando, ahí es cuando tienes que disparar y conseguir la baja aquí en Sidmen, vamos, se hace súper rápido ¿Vale? No es difícil Entonces, consejillos que os puedo dar aquí, ¿vale? Para hacerlo rápido se hace muy sencillo, de verdad, no es difícil quitando el bug ese, ¿vale? Que si no lo sabes pues es un poco jodido, ¿no? Hacerlo obviamente pero, a ver, muy sencillito la clase que os aconsejo yo usar para hacerlo rápido es una clase en la que yo le he puesto en la bocacha le he puesto estrangulador de cañón le he puesto el Forge Tag Sentinela que junto con el estrangulador te va a dar mucho alcance y revienta cosa bárbara a bastante distancia acople mercenario porque disparamos desde la cadera láser de 5 también para mayor precisión desde la cadera y luego prestidigitación no le cambiéis la munición, ¿vale? Porque yo originalmente le puse otro tipo de munición intentando que el daño fuera más más centralizado, ¿no? Que me diera más alcance pero que va, es una cagada de hecho casi no mata si le cambias la munición por lo menos en mi caso a mí no me mataba prácticamente nada me ha ido mucho mejor que la munición de casa entonces ya os digo cuando veáis la animación en el momento que estéis deslizando es cuando tenéis que matar consejo que siempre os doy sobre todo en Sidney cuando hacemos este tipo de misiones así muy locas ponerse el escudo es decir, te pones como ventaja 2 exceso de medio y te pones el escudito para llevarlo en la espalda de tal forma que te protejas un poco de los impactos por la espalda ¿vale? que parece que no que aunque no lo hayas tú puesto el escudo si lo llevas a la espalda te protege, ¿vale? entonces es lo suyo otra buena idea en este mapa es ponerse zapador porque es un mapa en el que la gente te abusa mucho de explosivos ya sea en lanzacohetes C4 tirados hacia el tuntún granada ya ni te digo y en la tercera si queréis os podéis poner veterano para que las cegadoras y atribuidoras o hagan menos efecto y ya está simplemente a deslizarse y a romper piernas con la escopeta que de verdad que es muy sencillito ¿vale? y nada hasta aquí este vídeo si os ha gustado dejadme un like suscribiros al canal para más contenido y nos vemos en el próximo ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!